La furia de la novia Bueno, vamos a tratar de hacer la venganza de Jonkenstein, la furia de la novia en dificultad experto A qué tal nos va No hace mucho, cuatro héroes derrotaron Los héroes buscaron una solución alterna Querían reunirse con más sobrevivientes en aquella taberna Descuido, te queda una larga vida por delante Adiós Me alegra ver a más personas No duraremos mucho tiempo Hay que entrar y descifrar este asunto No salgas de tu casa ¿También escuchan eso? El castillo ha caído ¿Y qué trae a un evidente por Adler's Front? La gente quiere saber su futuro Con la suerte de este lugar, lo entiendo Aquí hay una buena fortuna Güey, pero es que tarda un huevo en sanar esta mierda Tira cincuenta pinches pergaminos para medio llenar vida Está cerrada Está cerrada Hay que conseguir la llave Mis visiones indican que está en el pueblo La Trost Magic La Trost Magic San Diego Para poder al ser de la llave Con un curioso chiron Cuenta eso Te daré una razón para que llores de verdad Es que nos cayó a la primera Los restos de la Banshee se fueron con el viento Cuando escucharon una voz de descontento Esperaba más de mi amiga la Banshee ¿Quién ladra en mi cabeza? Háganse un favor Aléjense del castillo O ya verán Creo que tenemos a la culpable Ahora hay que ponerle fin El castillo debe estar por aquí ¿Alguien más siente que nos están vigilando? Sí Y no tolero a la gente que me ve de esa manera Manifestando preveo que vendrás aquí Algo se acerca ¡Por arriba! Desloento de las murallas Las gármulas destrozaron sus visiones Y bajaron directo a la batalla Hora de llamar a la detective No querrás morir aquí Los fantasmas nunca dejan este lugar Sí, sí, sí Espérate Un general Entra el mundo de los espíritus ¿Aún tienes un caso por resolver, recuerdas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Júntense! ¡Júntense! ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡No digas mamadas! ¡Neta! ¡No! 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 ¡Aargh! ¡Mijo huevo! ¡H omguh! uh! Aquí también esto aferros!! también para ustedes la madre y puto mono de mierda espérame, ahorita que nos maten ¿dónde estás? no wey, pues no mames ¿quién se supone que resolverá tu asesinato si mueres? no, vámonos, 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 no mames no wey ah, que buena no mames y aquí para ambas en un acto inesperado la invocatora llamaba a la puerta de ese lugar que tanto había despreciado muerto, 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 muerto y aquí para ambas entre tanta puta barrera y aquí para ambas y aquí para ambas y aquí para ambas y aquí para ambas no 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 ¡Aquí está la orca! 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 ¡Aquí está la orca!